Esta música anuncia la columna, y ahora continúa la música, de nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. Siga con la cortina, por favor. Siga con la cortina, y ahora continúa la música, de nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. Bueno, creo que en línea con temas que son muy profundos de la historia que se estuvieron conversando hoy, hay que mostrar, creo que en nuestro deber, en nuestra responsabilidad, está mostrar cuáles son los dos modelos en disputa. Obviamente todo tiene que ver con todo, ¿no? Y, bueno, la verdad es que es oportuno traer el caso Larreta, ¿no? Porque, a ver, Buenos Aires es, como lo hemos dicho algunas veces, es una de las ciudades que mayor cantidad de riqueza produce en el mundo. Es decir, ordenadas las ciudades del mundo por riqueza producida por año, Buenos Aires está en número 30 en ciudades. E incluso, si hiciéramos el juego de sacar de la lista a las ciudades que pertenecen a los dos países más poderosos del mundo, es decir, Estados Unidos y China, Buenos Aires estaría en el puesto 16. ¿Qué tal? Y, sin embargo, y además no crece en cantidad de habitantes, ¿no? Es decir, la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires es, desde hace décadas, 3 millones de personas. Y, sin embargo, sigue teniendo déficit habitacional, hay cerca de 3.000 personas que viven en la calle, algunos duermen en paradores, otros duermen literalmente en la calle. Y, al mismo tiempo, los que están manejando la ciudad de Buenos Aires son los que se denominarían en la academia los conservadores. Voy a hacer una aclaración, porque los conservadores en la Argentina son distintos a los conservadores en otros países. Y, bueno, de esa forma, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que, además, es uno de los posibles candidatos a presidente, es decir, Orancio Rodríguez Larreta, lo que hace es, por ejemplo, no asignar créditos para la primera casa, no asignar créditos de vivienda para los sectores vulnerables, para los sectores que quieren ascender, pero, sin embargo, al mismo tiempo, vende tierras públicas en pesos y en cuotas a desarrolladores inmobiliarios para la construcción de edificios suntuosos a los que sólo accede el 3% más rico. ¿No? Y, yendo un poquitito más al fondo de la situación, y con el dato de que cerca del 40%, cerca de que el 40% de los habitantes alquila, hubo, esto conviene recordarlo, hubo una elección para el jefe de gobierno, no la última, la anterior, en la que se presentó Mariano Recalde, por el peronismo porteño, que proponía cobrar un impuesto a la vivienda ociosa. Esto es, que aquellos, aquellos que tienen, porque, digamos, el que tiene una vivienda para alquilar y vive de, 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 o sea, el alquilar de su vivienda, lo utiliza para poder comer, para poder dar su gusto, es decir, clase media que en algún momento pudo comprar una vivienda como inversión, eso es una cosa. Ahora, el que tiene la vivienda como inversión y no la alquila, viste que algunos, no sé si lo, permítanme decirlo así, ¿no? Pero, vieron que a algunos les da asco, ¿no? Que entre otro a, a la propiedad de uno, ¿no? Es decir, hay gente que es así, lamentablemente hay gente que es así. Y bueno, y entonces no la alquilan, ¿no? Mucha gente de estos sectores ricos, ¿no? Obviamente colocan parte de su capital, de su capital en ladrillos, ¿no? Esto, esto históricamente siempre fue una, una receta saludable, ¿no es cierto? El ladrillo siempre es el ladrillo. Pero muchos de estos no, no las alquilan, o sea, las tienen vacías en las viviendas. Bueno, recordando un poco lo que, lo que, lo que estaba dentro de las propuestas de Mariano Recalde, de cobrar un impuesto, un impuesto extra, ¿no? A la vivienda ociosa, una especie de multa, una especie de, este, sí, una especie de, de arancel, de, de multa, de, de impuesto adicional, ¿no? Este, a la, a la vivienda ociosa, eso lo que, lo que iba a hacer era, por un lado, aumentar los ingresos, eh, para, para financiar el presupuesto, ¿no? O sea, aumentar la recaudación para financiar el presupuesto, presupuesto que se, que se asigna, eh, a salud, a educación, a, a, alcatarillado, a urbanismo, eh, agua potable, etcétera, ¿no? Es decir, a las necesidades de la, de la población, infraestructura, bueno, eh, y la otra cosa que iba a pasar, es que como algunos no iban a querer pagar, entonces, iban a alquilar, y eso lo que, lo que hace, obviamente, por una cuestión que es así, es que al aumentar la cantidad, de, de, de viviendas ofrecidas, para, para alquilar, entonces el precio, iba a bajar, o sea, mejoraba, iba a mejorar un poco, la cuestión, eh, del déficit habitacional que tiene la, eh, Ciudad de Buenos Aires, en la cual vemos, en la cual vemos, que permanentemente se están construyendo, torres, y viviendas de lujo, que, no son, eh, justamente para, los sectores más vulnerables, y hablo en una ciudad, donde la inequidad, se manifiesta al extremo, porque, eh, tenemos déficit habitacional, y tenemos, estas propiedades de lujo, y muchas de ellas ni siquiera se alquilan. Y es el mismo, digo, un par de cositas más, de la RETA, y, y uno con otra cosa, que me parece interesante para hablar hoy, eh, que el, una de las cosas que se puede hacer, para analizar, a un, eh, eh, a alguien que está en el poder ejecutivo, es, eh, analizar el presupuesto, y la ejecución del presupuesto. Y de pronto uno observa, que la ejecución de presupuesto en educación, en infraestructura, en mantenimiento de escuelas, eh, se ha ejecutado apenas la tercera parte. Es decir, ¿qué muestra esto? ¿Qué no le interesa? Sí le interesa hacer los negocios inmobiliarios. Y si le interesa, otra cosa que, eh, ya nos sorprende, porque estamos todos acostumbrados. Lo que pasa es que como uno no está acostumbrado, entonces, no se acuerda de decirlo, ni de hablarlo, porque ya es parte de, de, de la costumbre, ¿no? De que uno ve, en ciertos lugares, que las veredas, y las, este, y la, y la calle, la calzada, está bien, y de pronto la encuentran rota, y la vuelven a hacer, y la vuelven a romper, y la vuelven a hacer. Claro, esto es funcional, a, es una manera de justificar el cartelito que dice la transformación no para, ¿no? Pero, pero bueno, es un, es un maquillaje que, que no tiene que ver con las necesidades de, de la población, sino que tiene que ver con los objetivos de, eh, bueno, de quien está, de quien está al mando, del, del, quien es el jefe de gabinete, el jefe de, este, el jefe de la ciudad, el jefe de gobierno, en la ciudad de, de Buenos Aires, este, el presidente, claro, el alcalde, alcalde, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, pero fíjense lo que haría si fuera el presidente de la nación, ¿no? O sea, está, está más claro, más, con esa frase que dice, más claro, echarle agua, bueno, está clarísimo, y además, eh, en, en lo que tiene que ver con salud, también hay recorte del presupuesto, y en lo que no hay recorte del presupuesto, adivinen en qué es, en propaganda y en publicidad. Entonces, eh, bueno, esto es, esto es el, el jefe de gobierno, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, que sería, este, un, un candidato, este, a presidente, ¿no? Bueno, estos mismos, y por eso, eh, empecé por acá, para, para recordar, digamos, de quiénes estamos hablando, eh, hace poco, eh, yo hablaba de que, está siendo muy repetido, ¿no? Eso de que, vieron que hay una, hay una inflación, que sí, la inflación está alta, ¿no? Entonces, se instalan, ellos se instalan, es decir, las, las corporaciones de poder, este, los conservadores, eh, instalan de que la convertibilidad fue, un, eh, un periodo muy bueno, de hecho, es el periodo predilecto de mi ley, mi ley, otro, otro que podría ser candidato a presidente, por, por el lado de ellos, también lo dice, que la convertibilidad, eh, fue el mejor modelo económico que tuvo el país, porque no tuvo inflación, ahora, claro, no tuvo inflación, pero recordemos, que la convertibilidad, eh, no fue solamente, el uno a uno, el uno a uno, significa, como he dicho algunas veces, ¿no? El tipo de cambio fijo, y por ahí hoy, que el tipo de cambio está competitivo, está caro, eh, hoy podríamos decir, bueno, podríamos reemplazar, a ver, un argento, moneda nueva, un argento es igual a 140 pesos, igual a un dólar, entonces un argento es igual a un dólar, y lo dejamos quieto, como hizo Néstor Kirchner, que dejó el tipo de cambio, más o menos fijo, durante, eh, sus cuatro años, de, de gobierno, pero claro, pero lo, lo complementaríamos, con, política arancelaria, con política económica, que, que, administre el, el mercado externo, que administre, no solo el comercio externo, sino el comercio interno de la nación, y, en un esquema completamente diferente, en la convertibilidad estaba, la libertad absoluta, lo, lo leímos la vez pasada, ¿no? que, 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 que te hace temblar las piernas, ¿no? El decreto ley de 1989, que decía, el gobierno va a dictar las normas necesarias para facilitar, así lo decía, para facilitar, eh, el retiro de, de remesas por parte de las empresas extranjeras, así lo decía, es decir, teníamos una sanidad permanente, más, más, la bicicleta financiera, es decir, el auge, de, el modelo de valorización financiera, que es que, entraban dólares, que se cambiaban por peso, los pesos se colocan a altas tasas de interés, y una vez engordado ese monto en pesos, se vuelve a cambiar por dólares libremente, y se retira del país libremente, entonces, si entran 100 millones de dólares al circuito financiero, y se van 130, eso, la única forma de mantenerlo es con, eh, con endeudamiento, y, justamente, eh, referido a, a ese, a ese, a ese periodo, y contestando, y contestando, eh, lo que, lo que muchos, también, quieren instalar, ¿no? Por ejemplo, que, la frase de Melconian, dice, un día, alguien promediando los años 2000, agarró 3 millones y medio de personas, que no habían aportado, y les regaló la jubilación, ¿no es cierto? Ahora, esto, en realidad, tiene que ver con que, eh, mucha gente, durante aquel periodo que destruyó tanto la economía, porque la apertura total, y abrupta, e indiscriminada de las importaciones, destruyó la industria generadora de empleo, más, el modelo, que, que se había armado, era, era tenebroso, realmente, y destruyó la industria, el empleo, la fábrica, el tejido, eso, socioeconómico, y político, eh, del país, hasta el punto que, eh, tuvimos, durante la segunda mitad de la década del 90, más del 20% de desocupación, yo creo que nunca más vamos a volver a tener 20%, 20% de desocupación, tuvimos más del 20% de desocupación, bueno, en ese estado de cosas, eh, muchos, eh, no pudieron realizar sus aportes, y, eh, y se hubieran quedado sin jubilaciones, eh, de no ser por la ley de moratoria jubilatoria que tanto enojó a Melconian, y por eso leí la frase que leí recién, la ley de moratoria jubilatoria significó que muchos, que no pudieron aportar, o que no les aportaron, porque también hubo muchas empresas que no aportaron durante aquella época, eh, no se hubieran podido jubilar, eh, incluso, recuerdo algunas quejas, sí, porque cobro la mínima, para, ¿es lo mismo cobrar 40 mil pesos, eh, que no cobrar nada? ¿Es lo mismo? Seguramente que no es lo mismo. Además, durante un periodo, eh, compuesto por muchos meses, dentro de esos haberes jubilatorias, había un descuento que significaba el pago de la deuda por aquellos, por aquel periodo que no pudiste aportar. Bueno, todo eso tiene que ver con, eh, con, con, con una mejora a la sociedad, propiciada por un gobierno, este, de claro corte peronista, de claro corte nacional, popular, inclusivo, eh, pero, claro, a ellos, a los conservadores, eso no les gusta. Y voy a terminar con, con algo que me parece que, que conecta, ¿no? que, que permite, este, consolidar esto. Porque yo decía, los conservadores en Argentina no son solo conservadores, son además vendepatria, ¿no? Porque, eh, los conservadores en otros países del mundo, no, no, no endeudan a la nación en la manera que lo hicieron acá. Eh, no venden las empresas, no destruyen las empresas propias como lo han hecho acá. Y, entonces, eh, si los tres periodos en los cuales se, se aplicó el modelo conservador, por lo menos desde el año 76 en adelante, no tengo que hacer un, un, un corte tal vez en la historia, desde el 24 de marzo de 1976 en adelante, los conservadores se vivieron además de, de vendepatria. Recording in progress. Que no es lo mismo específicamente que, que decir tilingo, decir aquel que cree que lo de afuera es mejor. Vendepatria es vender la patria, literalmente. Y, Recording stopped. Y bueno, lo que, lo que, lo que evidentemente ocurrió acá, es eso, que cuando se ponen en marcha, este, la, la acción de los, de los conservadores, este, también se alía con, eh, con eso de que es el vendepatriotismo. Y, mi ley, este, una cosita más, dice, el populismo le roba al que trabaja para repartir entre los vagos. Después de todo lo que acabamos de describir, eh, ¿en serio que el populismo le roba al que trabaja para repartir entre los vagos? Lo que hemos visto desde lo que, desde lo que describí de la reta, pasando por lo que fue la convertibilidad, y recordando también lo que fue el gobierno de Macri, y también lo que fue la dictadura, claramente, lo que ocurrió es que los sectores de poder concentrado, lo que hicieron sistemáticamente, es robarle al conjunto del pueblo, para repartírselo entre ellos, y lo que hacen es, a través de los medios de comunicación que manejan, culpar a los pobres de la plata que ellos se roban. Eso es lo que viene pasando en la Argentina. Y eso es lo que tenemos que, que trabajar en la comunicación, para desengañar a mucha gente que cree en ese discurso, como que la culpa es de los pobres, o del populismo que le regalan a los pobres, ¿no es cierto? Cuando los sectores concentrados, los sectores corporativos transnacionales, cuando los consorcios exportadores, cuando las grandes corporaciones del país, son los que ejercen estos mecanismos de saqueo. Y claro, eso se aumenta en la pobreza. Los pobres no son la culpa de eso. Así que bueno, hay muchas cosas para trabajar, así que en eso tenemos que seguir construyendo, compañeros. La columna de Julián Denaro. Muy interesante este dato de la venta de... Qué bueno, qué macanudo este Larreta, que vende terrenos en pesos y en cuotas. ¿Quién fuera amigo de Larreta para que le venda un terreno en pesos y en cuotas? Estoy pensando en los endeudados UBA, en los estafados UBA, y lo que es tener dos trabajos y vivir para pagarle al banco ese préstamo con el que estabas contentísimo, que de entrada eran menos que un alquiler, claro. Después el UBA aumentó al ritmo de la inflación y los salarios durante todo el régimen banquista fueron muy por debajo de la inflación y de golpe te encontrás con que vas a estar 30 años trabajando 16 horas por día porque un sueldo lo necesitas para pagar el préstamo y el otro sueldo lo necesitas para vivir. Mientras tanto, el jefe de gobierno de la ciudad le vende a sus amigos terrenos fiscales, terrenos del Estado en pesos y en cuotas. Y digo que son sus amigos porque que me venga y que me querelle si tiene gana, ¿no? Demostrame que yo le vendí a mis amigos. Mirá, si vos me vendés un terreno en pesos y en cuotas sos amigo mío también.